Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y ya estamos empezando el mes de junio y como tal tenemos que saber si este mes va a ser 100% positivo o negativo pero como dije en el anterior video, este mes definitivamente para todos incluyendo las personas malas, digamos, van a tener muy buena suerte en varios aspectos de su vida y como tal lo tienen que aprovechar al máximo pero para eso también quiero que hagan ciertos rituales estos rituales normalmente lo podemos hacer a inicios de cada mes pero como dije, este mes de junio es muy especial porque tenemos los planetas benéficos aquellos planetas que siempre quieren vernos bien en todo estos planetas son Júpiter, Venus y Mercurio prácticamente en este mes están todos ellos directos y en signos que nos van a ayudar a salir de aquellos problemas que estamos llevando hasta ahora continuando con el tema de los rituales de forma resumida y algo muy corto y fácil de hacer en tu hogar es que lo único que necesitas es sal sal rosada, sal de maras, sal de casa, como tú deseas, con tal que sea sal y esa sal, lo primero que tienes que hacer esta semana antes que sea la luna llena o en las primeras semanas de cada mes es lavar tus manos lavar tus manos con sal y dejar que el agua bote todas esas malas vibras que has estado trayendo del mes anterior pero eso no es el único ritual fácil y a su vez efectivo el otro vendría a ser la hoja de laurel sé que muchos han escuchado las cualidades, las virtudes que tiene el hoja de laurel y a veces lo utilizamos también como cábala para traernos prosperidad y a su vez también protección en este caso lo que vamos a hacer con las hojas de laurel es quemarlos sí, ponerlos en el centro de tu sala, en el centro de tu cuarto donde tú deseas, pero donde sea una zona donde tú te sientes confortante ajá, porque esto va a hacer que tú tengas más confianza en lo que estás realizando porque recuerden que los rituales se hacen con mucha fe, con mucha creencia para que tus deseos se hagan realidad para este ritual de la hoja de laurel necesitas tres hojas de laurel efectivamente, como digo, tres hojas de laurel y en cada hoja escribir tus deseos tener más prosperidad, mejor salud tener nuevas oportunidades para emprender ese proyecto que está en tu cabeza o que quizás quieres una guía para lo que estás estudiando reforzar tu buen estatus económico, laboral como tú desees, escribe todos tus deseos en cada hoja de laurel específicamente tres y para reforzar un poquito más este ritual utiliza un lapicero o algún plumón de color rojo porque ya saben que el rojo en cierta forma es una conexión con la buena fortuna y una conexión también con la magia positiva, pero en el lado blanco ahora sí, una vez que hayas terminado de escribir tus deseos ponlo en un plato y empieza a quemar hoja por hoja utiliza las heridas que necesites pero quémalas hoja por hoja y recuerda que mientras va consumiéndose la hoja de laurel sigue pidiendo internamente esos buenos deseos que has escrito en ellos espero que tus rituales lo puedas hacer hazlo porque son efectivos y realmente te ayudan mucho para sobreponerte a pequeños obstáculos que siempre la vida nos pone en el camino bueno, ahora sí, continuando con lo que vendría a ser el mes de junio ya que estamos preparados, recargados para recibir la buena fortuna de este mes recuerden que ahora está en un animal un animal muy interesante como vendría a ser el caballo y el caballo es aquel que le gusta galopar en libertad emprender nuevos caminos descubrir nuevos caminos y a su vez también algo con el tema sexual si muchos van a estar muy motivados en ese sentido las emociones les va a dominar a flor de piel porque el caballo va a estar dominado por el elemento de tierra pero aún vamos a sentir la esencia de la serpiente la serpiente de fuego así que estas dos combinaciones y chocando con lo que vendría a ser el año del conejo que es agua cuando dos elementos de diferentes lugares se contraponen puede haber cosas positivas como cosas negativas y como dije como tenemos al animal del caballo que está relacionado con lo sexual con lo que vendría a ser mirar hacia el frente buscar nuevos horizontes es lo que nos va a traer este mes de junio pero este mes va a estar dividido por dos ¿a en qué me refiero? que las primeras semanas prácticamente los 15 días de junio va a estar dominado por las emociones por aquello que tenemos que amar y expresarnos al mismo tiempo conseguir aquello que pensamos que no estaba para nosotros pero esta vez sí va a estar y obviamente también estas primeras semanas la tienen que aprovechar al máximo aquellas personas que quieren emprender cosas relacionadas con la salud personal aquello que van a ayudar a los otros a mejorar como vendría a ser el sector de la belleza la cosmiatría lo que vendría a ser la fisioterapia las comunicaciones también lo que vendría a ser la psicología aquellos que también están relacionados con el bienestar humano y como tenemos a la tierra en este elemento de junio pero en las primeras semanas con el elemento de fuego quiere decir que la mayoría de las personas que están regidas por elemento del fuego tienen que aprovechar al máximo para tener el doble de energía el doble de prosperidad de este mes que los planetas nos quieren regalar muchas cosas positivas y para estos te recomiendo que utilices para todo este mes así sea del elemento de agua, metal, madera, fuego, tierra utiliza lo que vendría a ser los colores blancos y el color gris no necesariamente lo tienes que estar todos los días con ese atuendo puedes tener algún accesorio algún detalle entre tus prendas con estos colores para así atraer la buena fortuna definitivamente a tu vida pero ahondando más con lo que vendría a ser las predicciones para este mes de junio en forma general para todos porque esto les va a suceder a todos es que también te pide el caballo para este mes de junio que no te encierres no desaproveches las oportunidades que te va a venir a la puerta sí incluso caminando incluso en esos viajes porque en este mes si quieres realizar viajes hazlo porque esos viajes puedes encontrar un trabajo mucho más estable de lo que tienes ahora y también quizás encuentres el amor que tanto necesitabas pero más que necesitar ese amor que realmente va a hacer que tú veas de lo que tú realmente vales y puedes hacer pero a su vez en las primeras semanas de este mes de junio muchos aquellos que estaban con la autoestima un poco decaídos van a empezar a sentirse con más confianza su ego va a subir van a creer más también en ellos porque las personas se van a acercar como que algunos van a sentirse más hermosos más atrayentes tu aura de por sí va a atraer a muchas personas en tu entorno y aquellos que pensabas que no ibas a atraer los vas a atraer porque en aquellas personas que han actuado de buena fe en el mes anterior como dije van a ser recompensados en este mes de junio precisamente este mes donde todos los planetas nos quieren bendecir y tenemos que aprovecharlo al máximo pero antes que me olvide porque a veces tiendo a olvidarme pequeños detalles es que aprovecha también la luna que vamos a tener la luna llena que viene el 4 y el 5 y también lo que vendría a ser los días después de la luna nueva que va a ser más o menos alrededor del 18 y el 19 de junio si aprovecha lo que vendría a ser los rituales de luna llena o de luna creciente porque son muy buenos para atraer y limpiar nuestras auras porque si o si siempre tenemos que estar limpiando constantemente esas auras porque aunque no lo creas todos absorbemos ciertas vibras de los demás y a veces algunos tienen un cargamontón de nubes grises que nos podrían venir a nuestro lado así que lo tenemos que alejar de nosotros también como dije al estar dominado este mes por el caballo muchos se van a sentir superiores muchos se van a sentir que pueden hacer todo lo que quieran pero 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 como dije las personas que no hayan actuado correctamente a pesar de que van a tener ciertos beneficios en este mes de junio van a estar sosegados sosegados para que no se den cuenta de lo que están cometiendo mal para así ser castigados si eso incluye a muchos políticos aunque no lo crean muchos políticos van a enredarse en sus propias mentiras y nosotros los vamos a ver y a su vez vamos a descubrir muchas cosas muchas cosas interesantes en este mes y como dije interesante eso significa que en la mitad de junio va a estar dominado completamente por el elemento de tierra y dentro de esta fecha vamos a tener a Saturno y Plutón en retrogradación y nada menos en signos muy interesantes pero como saben Plutón cuando está en retro descubre muchas cosas cosas que quizás algunos quieren ocultar pero para Plutón todo eso va a salir porque él quiere cambios cambios muy rápidos y si es que tú no lo quieres hacer él lo hace en una pero como dije también tenemos a Saturno y Saturno es aquel planeta que es muy tradicional le gusta la disciplina no le gustan los engaños no le gusta que te saltes las fases en las cuales tienes que pasar y como tal esto es algo muy importante si tú estás relacionado con cosas tradicionales aspectos costumbres que lleva tu familia o en tu entorno en donde tú vives ahonda más en ello porque aquellas personas que valoran las cosas tradicionales las herencias de nuestros antepasados van a descubrir dentro de eso quizás un nuevo emprendimiento quizás algo muy interesante que les va a ayudar a valorar más su persona más lo que ustedes tienen ahora y como tal al relacionarse con cosas tradicionales eso significa que aquellos países que intenten involucrarse con otros países que son muy tradicionales o imponer ciertas cosas no les va a ir muy bien a lo contrario van a tener ciertos rechazos ciertas huelgas en esos lugares pero también dando algo muy importante y antes que me olvide es que en este mes las oportunidades bastan en todos los ámbitos de la vida eso quiere decir que personas que quizás del pasado que lamentablemente tuvieron que alejarse de tu vida o tuviste tú que alejarte de esa persona por X motivos pero era una buena persona o tú sabes que eras una buena persona y aún quieres o recuperar a esa persona del pasado este mes definitivamente te da esa apertura pero como dije a personas positivas personas buenas que van a sumar algo más allá a tu vida así que las segundas oportunidades en este mes están dadas pero para las personas correctas también algunos quizás van a sentir que ya están liberados van a querer salir conocer expandir sus redes sociales conocer más personas eso significa que alrededor del mundo posiblemente va a venir algo diferente con respecto a las redes sociales con respecto a la música con respecto a la ciencia y la salud sobre todo con lo que vendría a ser la historia la historia a veces puede ayudarnos mucho a corregir pequeñas cosas que pueden sucedernos en el futuro o en el presente porque a veces el pasado nos ayuda mucho a ser precavidos y prevenir ciertas cosas que pueden ocurrirnos pero también algo muy interesante es que si en las primeras semanas de junio sentías que eras libre que querías salir y conocer nuevas personas a la otra mitad de junio vas a sentir que por fin ya has encontrado aquella persona correcta en tu vida que por fin tienes ese camino en el cual pensabas que no lo tenías o incluso aquellas personas que no sabían en qué emprender la respuesta va a llegar a ustedes y también aquellas personas que estaban dudando si mudarse o no mudarse también van a tener la respuesta incluso como si alguien tocara tu puerta y te dijera quiero darte este lugar para vivir la otra mitad de junio definitivamente va a ser para establecernos para seguir un rumbo correcto para nuestra vida y eso está relacionado en todos los ámbitos definitivamente de nuestra vida así que no te desesperes que este mes de junio para todos va a haber muchas oportunidades para salir adelante pero también algo muy importante que no quiero olvidar es que aquellas personas que tienen ciertos dones con respecto a sus sueños con respecto a la habilidad de ver ciertas cosas bueno en este mes se va a maximizar porque recuerden que este mes de junio a finales va a ser una fecha muy importante en el lado místico en el lado en el cual se va a abrir un portal mágico y lo tenemos que aprovechar al máximo y yo te voy a ayudar que tú lo aproveches al máximo porque resulta que este portal mágico que se va a abrir es como si empezara el año nuevo en el lado místico y esto va a durar desde el primero de junio de este año hasta el próximo junio del año 2024 en la cual también puedes ver en cierta forma que podría venirte en los próximos meses haciendo ciertos rituales ciertas cosas que algunos quizás se van a sorprender de lo acertado que puede ser y como dije eso también va a ser en un próximo video y creo que lo aproveches tú al máximo bueno continuando con las cosas y las predicciones para este mes de junio que el caballo nos trae a todos nosotros específicamente porque está en el elemento de tierra es que no rompas las reglas sigue las reglas para que así todo te vaya bien y tu recompensa esté cerca de ti pero también a su vez antes que me olvide recuerden y lo vuelvo a repetir como dije casi a inicios aprovechen los colores blancos y los colores grises para llevarlo como accesorio o como prenda para traer todo lo bueno a tu vida no importa qué elemento seas esos colores en este mes son los que predominan para aprovechar al máximo una buena fecha para casarte para emprender abrir comprar renovar todo lo que tú quieras este mes es el mes perfecto para muchas cosas y a su vez también para descubrir muchas cosas interesantes y con respecto al clima muchos dirán qué pasará al clima en muchas partes del mundo el clima sigue variando pero no es que sea algo nuevo esto ya ha pasado en años anteriores solo que algunos han olvidado de que las cosas siempre tienen cambios pero esos cambios son para algo positivo y a su vez para advertencias pero a su vez tengan cuidado a finales de junio en las zonas que ocurren huracanes en las zonas que ocurren temblores porque al estar predominado con la tierra y tener a Saturno en las últimas fechas en retrogradación en este mes de junio significa que ciertas cosas van a tener que moverse para acomodar y a su vez descubrir cosas muy interesantes quizás arqueológicas pero de todos modos tengan cuidado si van a salir al mar si van a ir a cruceros tengan mucho cuidado piensenlo dos veces no es que diga que va a suceder algo malo sino que hay que ser precavidos porque como dije junio a finales cuando se abre ese portal mágico a veces ciertas personas lo utilizan del lado negativo como vendría a ser la magia oscura para dar ciertas vidas a cambio de grandes cosas que como dije manchados de sangre tenga mucho cuidado así que en finales de junio mucho cuidado con los viajes que piensan realizar pero todos los demás días los viajes van a estar muy bien ahora si sin más y sin olvidarme de nada vamos con lo que vendría a ser las predicciones para los signos específicamente para tu signo vamos a ver que te trae el caballo de tierra para ti recuerda aprovechar al máximo todo lo que se viene vamos con la rata en este mes se te pide que tengas cuidado con endeudarte a pesar que tu sector financiero va a estar con más equilibrio siempre hay que ahorrar o gastar de forma responsable también es un buen momento si quieres salir de vacaciones distraerte relajarte porque quizás en uno de esos viajes encuentres el amor en caso de personas que están solteras pero aquellas personas que están en una relación es momento de que le den ese salto a su relación con respecto también a tus familiares o sociedades que tengas en estos momentos ten paciencia nada de llevar a pleitos innecesarios la paciencia este mes va a ser muy requerida para ti porque los enfrentamientos indudablemente van a estar a la orden del día pero tu lo vas a poder solucionar fácilmente si no te dejas llevar por los impulsos ahora vamos por el buey en el mes de junio al tener al caballo con el elemento de tierra en tu caso como dije vas a estar favorecido las invenciones el emprendimiento van a revolotear por todos lados pero de todas formas se te recomienda que no hagas viajes apresurados cualquier cosa que quieras realizarlo hazlo siempre planificando también recuerda cuidar tu salud come más sano date ese engreimiento pero sin exagerar también es posible que tengas ciertos ingresos de ciertos sectores que te van a ayudar a darle ese equilibrio o a subir financieramente también recuerda no estar en confrontaciones con tu relación es momento de que le des la paz y la comprensión a tu pareja también recuerda no ser muy exagerado con las cosas que pueden suceder en el transcurso por lo demás todo te va a ir bien en este mes de junio ahora vamos con el tigre en lo que vendría a ser en el mes de junio el caballo te dice que vas a tener un gran progreso en tu sector profesional y laboral vas a tener esos resultados que tanto estabas esperando de todos modos no entres en frustración sé paciente porque las cosas vienen en su debido momento recuerda también controlar tus celos tu pareja te ama no dudes de hechos que no tienen pruebas siempre da por el lado de las pruebas porque a veces te pueden llegar chismes que no son verdades pero afortunadamente como este mes de junio se va a relacionar con el amor los sentimientos tú no te vas a dejar llevar fácilmente por malas habladurías vas a tener más confianza en tu relación y aquellas personas que están solteras quizás van a encontrar el amor verdadero en las primeras semanas de junio así que mantén abiertas las puertas de tu corazón y no dudes que tú vales como persona ahora vamos con el signo del conejo para el mes de junio el caballo de tierra tiene algo especial para ti eso significa que tengas más confianza en ti para las oportunidades que se te viene en este mes quizás muchos de ustedes van a ser promovidos en su trabajo van a recibir un sueldo una bonificación importante y quizás también a su vez aquellas colegas que estaban siendo de forma negativa con ustedes van a ser excluidos si este mes definitivamente las malas acciones van a ser castigadas en tu entorno y con respecto a tus finanzas se te recomienda respetar los gastos gastos positivos como negativos porque si haces gastos de más quizás no vas a poder cumplir las promesas de vacaciones para tu familia así que en este mes concéntrate a hacer gastos para ti y para tu familia y abstente de hacer préstamos que no es necesario que lo hagas y con respecto al amor para aquellas personas que están solteras muchos de ustedes van a encontrar el amor propio y una vez que lo hagan van a ver con la ventana del corazón aquella persona que realmente los ama y los aprecia ahora vamos con el dragón en este mes de junio va a ser un mes totalmente de muchas cosas muchas emociones que en el sector laboral recuerda ser siempre responsable en todo lo que vayas a hacer porque siempre las personas en tu entorno van a envidiar lo que tú eres capaz de realizar también recuerda que al tener tu sector financiero elevado o que ya estás en un estado más equilibrado se te recomienda gastar de forma responsable a pesar que tus ingresos estén elevando recuerda también escuchar en tu entorno los consejos porque quizás en uno de esos consejos vas a tener una suerte porque ese consejo puede ser la llave para una respuesta que vas a necesitar en el transcurso del mes y con respecto al amor se te recomienda que des más prioridad a tus sentimientos más profundos y reconozcas aquello que ya estás empezando a sentir no tengas remordimiento con las cosas que vas a realizar en este mes más bien aprende de ellos y quizás en una de esas te vas a dar cuenta que ese error que pensabas que hiciste realmente fue la mejor opción a veces tienes que ver el pasado para tener un buen futuro ahora vamos con la serpiente que le trae la serpiente el caballo de tierra en este caso va a tener mucho trabajo trabajo que le va a dar muy buenos ingresos no va a ser un momento de descanso porque el trabajo te va a llover por todos lados equilibra tu sector financiero porque los ingresos que vas a tener te van a ayudar a solucionar quizás aquellos problemas que tenías arrastrando en los meses anteriores y con respecto al amor recuerda no dejarte llevar por las falsas ilusiones recuerda que tienes un instinto que te dice y en este mes definitivamente ese instinto va a ser muy primordial para desechar aquellas personas que no valen la pena recuerda controlar lo que comes duerme las horas que son requeridas cuida mejor tu salud ahora vamos con el caballo para el mes de junio también va a ser un mes muy interesante donde cuál vas a tener tanto oportunidades como pequeños percances pero depende de ti si las oportunidades son más favorables que los percances muchos de ustedes van a recibir felicitaciones públicas por tu gran empeño en tu trabajo también a su vez te vas a dar cuenta de aquellos compañeros o colegas que están en tu trabajo que realmente se han acercado a ti para aprovecharse de tus habilidades recuerda que los que a veces se acercan a ti de forma cariñosa no siempre son aquellas personas que te quieren para algo bueno muchos se van a acercar al ver que tu sector financiero se está poniendo en buenos números preocupate por ahorrar a pesar de que tu sector financiero esté cada vez mejor también a su vez se te recomienda aprovechar las oportunidades de emprendimiento en este mes de junio y en el plano romántico quizás muchos de ustedes van a tener ciertas citas románticas con diferentes personas e incluso aquellos solteros o solteras que no habían tenido citas por largo tiempo en este mes de junio las citas van a estar a la orden del día pero a su vez recuerda cuidarte a pesar de que puedas caer en las bajas tentaciones siempre ser responsable con las cosas que vas a realizar recuerda que puedes hacer locuras pero responsablemente ahora vamos con el signo de la cabra en el mes de junio el caballo de tierra te dice claramente que va a ser un mes en la cual puedes escalar todo lo que quieras pero no te apresures hazlo paso por paso a pesar de que sientas que todo te va ir muy bien y con respecto en el amor también te vas a sentir un conquistador pero también a su vez no dañes a las personas si vas a querer estar con alguien hazlo sinceramente para que si en este mes de junio te des cuenta que las personas también se acercan a ti por amor y no por dinero también se te recomienda que hagas un viaje un viaje en el cual se aleje de todo relacionado con tu trabajo es momento que le des un descanso espiritual a tu alma y aquellas personas que están en una relación las sonrisas de oreja a oreja ya están en camino quizás porque un nuevo miembro va a estar en su hogar o porque vas a dar un gran paso o te van a proponer para dar ese gran paso ahora vamos con el signo del mono para el mes de junio quizás este mes va a ser casi parecido al anterior pero en el lado favorable así que trata de organizar bien tu tiempo reflexionar sobre las cosas que quieres hacer en este mes y con respecto a tu trabajo también vas a estar sobre cargado de tareas eso va a ser algo productivo para ti porque a la larga vas a ver que tu sector financiero está creciendo pero sin dudar también se te recomienda que cuides tus gastos aunque parezca algo tonto se te recomienda que cuides un poco tus gastos porque quizás el próximo mes vas a necesitar ese ahorro que tienes que hacer en este mes y con respecto al amor se vienen sorpresas muy hermosas para ti que te va a hacer olvidar aquellas cosas aquellos amores malos que has tenido en el pasado ahora vamos con el gallo con respecto al gallo en este mes de junio no va a ser tan negativo como tú estabas pensando es momento de que te relajes aprendas nuevas cosas estudia algo nuevo refuérzate en algo diferente porque tu intelecto va a estar a prueba y si pasas correctamente vas a tener algo que jamás pensabas obtener y con respecto a tu sector financiero se te pide que seas cauteloso camina con cuidado mide en lo que vas a gastar recuerda no hacer apuestas y tampoco invertir en cosas innecesarias que tú sabes que no valen la pena no te arriesgues también con respecto al amor el placer va estar en las primeras semanas de junio para ti va a haber pequeños amores que van a darte alegría pero para aquellos solteros que quieren algo firme definitivamente va a ser en las últimas semanas de junio pero recuerda alejarte de aquellas personas que son tóxicas y sabes que lo son aléjate si quieres que ese amor verdadero llegue a tu vida ahora vamos con el signo del perro para el mes de junio el caballo te propone y te dice que te impulses a hacer esos nuevos proyectos que están en tu cabeza y si por ave no lo tienes definitivamente el caballo te los va a dar y tú lo tienes que tomar porque las oportunidades no siempre están a la orden del día también las próximas semanas muchos de ustedes quizás van a tener desafíos desafíos que van a ser muy favorecedores para ti porque te van a ayudar a despertar habilidades que quizás pensabas que no tenías pero a su vez recuerda no dormirte en los laureles a pesar de que va ser un mes muy favorable para ti recuerda estar atento no te dejes llevar por la lujuria por los placeres a veces hay personas que van a estar en tu entorno aprovechándose de tus debilidades ser más más atento ser más intuitivo también en tu lado emocional en tu lado de pareja recuerda no ser prejuicioso a veces los detalles son más importantes que las palabras es momento de que cumplas tus promesas con respecto al amor y si quieres algo más pasional para aquellas personas que están solteras bueno también se te va a acercar personas para darle un poco de fuego a tu vida amorosa ahora vamos con el cerdo para el mes de junio el caballo te dice que siempre anda con cautela no te dejes llevar demasiado por las palabras sé racional pero al mismo tiempo emocional estos dos lados tienes que estar en tu vida para que así no se repita ciertas cosas negativas que te pasaron en los meses anteriores actúa con sensatez piensa en lo que vas a hacer porque si vas a quitar las máscaras de aquellas personas que se acercaron a ti solamente para aprovecharse y con respecto a tu sector financiero va a ser un buen momento de que te pongas a pensar en qué puedes invertir para duplicar el dinero que tienes ahora pero recuerda no invertir en las primeras semanas de junio en tu caso se te recomienda que sea a finales de junio y en el lado emocional en el amor recuerda que aquello que tú piensas que no es atractivo para los demás en realmente para los ojos correctos es lo más bello que tú tienes recuerda no desesperarte si estás soltero el amor va a llegar a ti en un día en una hora inesperada sé paciente pero a su vez no abuses de esas oportunidades que te va a dar el caballo recuerda ser considerado con las personas que se acercan de forma sincera a ti bueno eso ha sido el fin de las predicciones espero que aprovechen al máximo recuerden que esta semana pueden hacer el lavado de las manos con sal quemar las hojas de laurel para sus buenos deseos no necesariamente para este mes sino para todos sus aulas y a su vez atraer lo bueno a sus vidas y como siempre agradecer a todos los que se han suscrito agradecer a aquellas personas que siguen apoyándome desde la distancia muchas bendiciones muchas vibras positivas para todos ustedes y recuerden siempre dar buenos deseos hacia los demás para así recibir el doble en sus vidas y antes que me olvide si aún no te has suscrito que esperas a lo que es algo fácil porque a también me ayudas a motivarme a que tengo que seguir apoyando en los conocimientos y darles esta apertura a lo mágico algo que a veces nos ayuda mucho en nuestras vidas y dificultades porque a veces las nubes grises siempre quieren invadir a nuestras vidas pero la magia puede hacer que eso se aleje y a su vez reconfortar tu corazón bueno eso ha sido todo muchas gracias una vez más nos vemos en un próximo vídeo aprovecha al máximo como dije el mes de junio desde la distancia muchas vibras positivas una vez más buenos deseos a todos nos vemos chao chao